El tema de los deslizamientos en Vítor se tiene que trabajar, no de esta manera inmediata solamente, se tiene que trabajar a mediano y largo plazo. Una de las alternativas es cambiar la sede de cultivo en hectáreas que están siendo regadas a gravedad en este momento, por río o por goteo. Vamos a aprovechar programas de irrigación, de irrigación de río que tiene el Minabria a través del PSI, para que esto se masifique. En hectáreas que no están siendo regadas por río o por goteo, se pueda cambiar el modo de riego y que se pueda de alguna manera optimizar el uso del agua, ser mucho mas eficiente y por ende las filtraciones van a ir disminuyendo gradualmente y el problema va a ir disminuyendo también de intensidad.